Amiguitos, la receta de hoy de este riquísimo pan hojaldre y figurita, mire, vamos a ver el paso a paso de este riquísimo, como se hizo el pan hojaldre, vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta, vamos a hacer un pan de masa hojaldre, aquí tenemos 225 gramos de harina, o ya sea dos tazas, o ya sea media libra, tenemos aquí 28 gramos de manteca, y tenemos aquí 5 gramos de sal y 5 gramos de azúcar, lo que es un cuartito de cuchara, de cuartito de cuchara sopera, ok. Y tenemos una taza de agua, o ya sea 200 mililitros, eso es todo para esto, esta manteca, o sea margarina para hojaldre, esta es para hacer el empastado, ok. Vamos entonces a amasar, bien amasadito. Ok. Aquí lo vamos a amasar por unos, más o menos unos 10 minutos, así, bien amasadito, y regresamos ya para, para dejarlo ahí 15 minutos de reposo, ok. Ok amiguitos, ahí está, vamos a dejarlo aquí 15 minutos y regresamos. Ok amiguitos, así nos quedó, vamos a poner aquí un poquito de harina, abrimos así, como ustedes ven, como una estrellita. Y aquí tenemos, 4 onzas de manteca, de margarina, para hojaldre, voy a hacer 112 gramos. Vamos entonces, a acomodarlo aquí, de esta manera, otro poquito de harina. Vamos a hacer la primera vuelta así, de esta forma, y de esta forma vamos a hacer las, los 4 dobleces, ok. Ok. Así. Bien bonito así. Ok, ahora vamos acá, así, y así. Lo dejamos ahí, por 10 minutos, y regresamos, para hacerle una vuelta, luego hasta llegar a las 4, 15, 10 minutos de reposo, y se le da vuelta, ok. Si está muy caliente, lo pueden meter al refrigerador, por 10 minutos, y luego darle la vuelta, ok. Vámonos pues. Ok amiguitos. Así nos quedó, entonces vamos a estirarlo acá, de esta forma, así. Para sacar nuestras piezas. Vamos a tratar de sacar 4 piezas, ok. 4 piezas, para que queden bien. 4 piezas, para que queden bien, bien como es, ok amiguitos, entonces vamos a cortar aquí, las esquinitas, así, así, y así. Y vamos a hacer nuestros cuadritos. Vamos a sacar 4 cuadritos, ok. Así, 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 entonces aquí venimos, en la esquinita, si les queda así, así como ustedes ven que está quedando aquí, cortan acá. Vamos a sacar 4 piezas, así, así, así como ustedes ven que está quedando aquí, cortan acá, 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 cortan acá. Así, cortan acá, cortan acá, así, así miren, y lo van a acomodar acá, agarren así sus triangulitos. Ok, así, así, que queden bien, que les queden parejitos, ok. Así, 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 así. De esta manera, así, cruzaditos. Así. Ok. Así. Y así. Esto está saliendo así, porque no los congelé, ok. Si ustedes lo quieren congelar, lo pueden dejar ahí para otro día, ok. Aquí tengo yo la cerradita. Así. Y así, miren, los estiran, ok. Que no queden cuadrados, ok. Estirados. Ok. Así, así, así. Y esta parte así, así. Ok. Aquí le vamos a poner lo que es agua, ok. Con una brochita. Ok. Entonces, aquí tenemos, ya la agüita. Así. Y los vamos a untar así. Bien montaditos con agua, ok. Ya nuestro horno ya está preparado, listo. Y aquí venimos con azúcar. Puede ser azúcar cristal o puede ser azúcar normal, ok. Así. Ok. Ya que está así, tenemos aquí crema pastelera. Así, miren. Ahí está. Puede ser queso, puede ser lo que ustedes gusten. Y vamos a cocinarlos a 170 grados centígrados por unos, más o menos, unos de 30 a 35 minutos, ok. Salve pues. Ok, amiguitos. Así nos quedaron nuestros chiquísimos y deliciosos panes. Mire, una figurita muy bonita. Mire, qué bonito. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y que la paz de Jesús esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.